Cine Latino presenta ¿Es usted un peligro para México? Es lo que digo yo Ella nos hizo reír ¿Ah sí? Y conquistó nuestro corazón Agüegüete María Elena Velasco En la última aventura de la India María Bese Juan Gran estreno La hija de Moctezuma Domingo 20 de septiembre A las 7 pm 4 pacífico Y a las 11 pm 8 pacífico Por Cine Latino La hija de Moctezuma